¡Suscríbete! Muy bien, ¿eh? Y comenzamos, tenemos un montón de trabajo Lo primero que vamos a hacer, evidentemente, va a ser soltar el loot que llevamos encima Que no es poco, ¿eh? Llevamos ahí una buena cantidad de cositas interesantes ¿Por qué cojones sigo llevando dos autotorretas encima? La madre que me parió Otra cosa es la browning La browning... Creo que ya tengo todas las piezas, ¿eh? Bueno, eso lo vamos a mirar ahora enseguida Porque si tenemos todas las piezas, esto va a ser divertido ¿Eh? Esto va a ser muy divertido Ya veréis que sí, hombre Ya, hombre Hombre, te lo digo yo Bueno, a ver, el uranio... Yo no tengo ni puta idea de dónde meterlo Lo voy a poner aquí, en principio, porque es un mineral Bueno, un mineral Un... Uranio ¿Qué es el uranio? Bueno, yo soy súper ignorante Un... Un elemento, ¿no? Un elemento Pero es un mineral Joder, qué imbécil, ¿eh? De verdad, o sea Tengo menos cultura, ¿eh? Joder, bueno Yo cuando digo esas cosas Tengo que comentar Lo otro día me mandaron un correo Me mandaron un correo electrónico Diciéndome que, macho Que no me insultara tanto Que no me... Que yo no era... Que yo no era tan imbécil Hombre, yo esas cosas las hago de broma Muchachos Yo no me creo imbécil Yo no me... Al revés Me creo muy listo ¿Eh? Y por eso meto la pata tanto Porque me creo... A lo mejor me creo más listo de lo que soy Ese es el problema que tengo yo Yo creo que mi problema es ese Que me creo muy listo Y luego pasa lo que pasa ¿Eh? Pero, hombre, no Tonto, tonto Hombre, soy... A ver No, no, en serio No, que no... No... Hombre, ya le contesté al correo Le dije Hombre, no Yo no soy... Yo no me creo tonto Es broma, es broma Luego con fines... Con fines de... De comedia Con fines de... Eh... Para... Para hacer reír ¿Eh? Es broma Yo no soy idiota, hombre Yo no soy... Yo no soy tonto Pues por favor Bueno Venga, nada Vamos a seguir metiendo esto por aquí Que ya... Ya queda poquito por guardar Y nos vamos a meter Primero... Bueno, no Primero, evidentemente Una sesión ahí de... De saqueo intensiva ¿Eh? Y luego ya, pues... A la central... A la central nuclear Otra vez Vamos a ver si... Si nos llevamos algunas... Algunas buenas piezas Voy a guardar la ballesta Por cierto Y los pirotes Y munición Y podemos dejar incluso... Taladro Llave Pico Y solo me llevo el hacha Y... Deberíamos Y no solo deberíamos Sino que vamos A hacernos un cuchillo ¿Eh? Oye, iba siendo ahora ya Hostia, que digas Pero, pero... ¿Qué pasa aquí? ¿No tengo madera? ¿Cero? Yo creo que la he tenido que guardar En algún lado ¿Eh? En algún lado así que no era Pero bueno Esa no... Esa lleva ahí cinco años Eso no era Pero bueno Vamos a hacernos tres cuchillos Ahora los combino Para tener un cuchillaco ahí potente Y de todas formas ahora Vamos a picar evidentemente Con el hacha Va a saquear los cadáveres Hacha Que si no nos tiramos aquí Hasta pasado mañana Tiene que haber Si no ha explotado Tiene que haber por ahí Otro jefe Otro cadáver de un jefe ¿Eh? Por el perímetro de la base ¿Qué coño era eso? ¿Qué coño era eso? Porque si no? Porque si no nos vamos a pinchar Nos vamos a pinchar Nos vamos a pinchar mucho Bueno Vamos a pegar un corte por aquí Para no alargar demasiado Si sale algo interesante Pues os lo enseño Si no Pues mierda Venga Todavía no hemos terminado Pero vamos a combinar Estos cuchillos Y mira Nivel 600 Es un cuchillaco de nivel 600 A ver si con un poquito Pero ¿Tú qué haces aquí? El tío con esa cara que tiene Hombre por favor Bueno De adolescentes ni rastro No sale ni uno Estoy ya rayado Porque ni siquiera sé Si me están saliendo nuevos NPC No me he fijado Soy un desastre No he mirado nada Pero Pero no sé Me da mala espina Eso de que no salga Ningún adolescente O sea O está todo mal hecho el drop O yo que sé Pero no Ni un solo adolescente ¿Eh? No podemos hacer Al muchacho que siembra No sé si me vale para algo El tío que siembra Yo creo que sembrar Puedo sembrar yo todo No necesito ninguna Eh Ninguna ayuda De ningún NPC mierdoso Pero bueno Eh Nada Continuamos con esto Vamos a intentar dejar También un poquito así A pañaete El La forja de acero Que ya Hombre evidentemente Ya nos tenemos que poner Las pilas con eso Vamos muy lentito Y ya veis Ya ha sido la primera horda Con jefe Ya de aquí la cosa Lo único que va a hacer Es crecer y crecer Hasta llegar a unos niveles Muy jodidos Uy mira Aquí está el jefe Uy Mierda Pero que cojones Mira Y yo sin verla La madre Que te parió Bueno y ahora ¿Dónde están? ¿Dónde venían? Aquí Bueno ahora ya Esto de regalo Tam 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 Madre mía Como pega esto Tam No me acostumbro A esta maravilla O sea Eso de que De que podamos matar A una fratelli De una hostia Es maravilloso ¿Eh? Pero en plan agresivo Seguramente me vendrá Otro por detrás Aquí ya lo sabía yo Toma 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 Te lo he dicho Gilipolles Otra Bueno yo estoy ya En una vorágine Asesina Aquí Estamos ¿Eh? Uy ¿Ya? ¿Seguro? ¿Seguro o no? Bueno Estaba yo aquí Ricamente Intentando saquear Al jefe Cuando me he llevado La hostia Eso es porque Tiene algo impresionante Por eso han venido Tantos zombies Para evitar Mierda Uranio Y solo uranio Uy Guantes militares Más Jejeje Bien Bien Venga Continuemos Jejeje No me había dado ni cuenta Porque no tiene icono No sé cuándo me ha salido Pero Por fin Pum Tenemos la mirilla De Ahí la llevan Bueno Una mira holográfica Bueno una reflex Mira reflex Vale El ojo del pacman Es el Es el disparo ¿Vale? Pero bueno Una mirilla Joder Ya es algo No es telescópica Pero está de puta madre O sea Yo con esto ya estoy feliz ¿Eh? Ahora vamos a poder acertar Un poquito más Si la cosa se tuerce Se la podríamos poner Al otro arma ¿Eh? El otro arma también Creo que Haría buena pareja Con esta mira ¿Eh? Y cuando ya tengamos La telescópica Se la ponemos al sniper Pues si Sería para planteárselo Sería para planteárselo Desde luego Bueno Con todos los cadáveres Que hemos O sea Como hemos matado A 100 zombies más Después Pues nada Aquí vamos a estar Toda la vida saqueando Pero ¿Eh? Me he decidido hacer esto Y lo voy a hacer Ya Ya termino Bueno Por fin Tenemos el maíz Vamos a servirnos Además Necesitamos Por un lado Plantar más Y por otro lado Dejarle a nuestro NPC cocinero Bueno A nuestra NPC cocinera A ver Con lo que hay aquí Se pueden hacer cositas ¿Eh? De hecho Bueno Voy a coger Todas las semillas O sea Todas las patatas Y vamos a hacer semillas Todas Y las vamos a plantar Ya evidentemente Luego Respecto al maíz Pues podemos A ver Hacer varias cositas ¿Qué coño pasa ahí? Ahí un poco Pocho pasa ahí A ver Bueno Vamos a guardar Algún Algún maíz Aquí Por ejemplo Venga 27 De hecho Mira Vamos a pillar directamente Un poquito de agua De carne y tal Y nos vamos a hacer unos estofados Que estamos también Con la comida Limitada Digamos ¿Vale? Estas patatas Las dejamos aquí Vamos a Joder Que pesados Son los bichos estos De verdad A ver Recetas Cornmeal Podemos hacer Vamos a hacer Por ejemplo 70 de cornmeal Y el resto Recetas Semillas Y tirando Para delante Perfecto ¿Vale? Bueno Como tenemos agua y todo Se lo dejamos Y así la cocinera Sigue haciendo sus cosillas Que eso no viene mal En ningún caso Vamos a curarnos el resfriado Antes de salir A repartir Amor El amor ese Que nosotros damos Con corazón ¿Eh? Yo lo doy De forma sincera El amor A las screamers Ya está Ya se me ha quitado el resfriado Bueno A ver Señorita screamer ¿Dónde está? Ahí está Mírala Mírala Subroyo allí No la he matado Para variar Y ha llamado A más zombies Para variar también Hola gordi Toma Ah mira Tengo un perrete detrás Quita Es que macho Toma Toma Muere ¿Alguno más? Sí Otro gordi ¡El super meneo gordi! Casi vivo Hombre Ala Pues nada Otra matanza Vamos a hacer eso que hemos dicho antes Tío Vamos a quitar la mira Vale Y vamos a ponérsela A ver si se puede Porque creo que no se puede Ahora que lo pienso No No se puede Hay mira de cada tipo Y simplemente me ha salido la mirilla Pues para el Para el sniper Para el PSG Pero no sirve para otras cosas Estaría guay Pero no Hay que conformarse ahí con la mirilla de Pac-Man Y eso es lo que hay Yo estoy empezando a dudar muchísimo de la antena ¿Eh? Pero muchísimo Estoy ya pensando No sé que coño pasa aquí A ver si es que No Esto no tiene ni interruptor Ni hostia Esto está ahí Yo que sé No sé Que me da la sensación de que no están viniendo NPC Mirad lo que Mirad lo que os digo Bueno Vamos a lo que íbamos A plantar Espérate Antes de nada Vamos a pillar más fertilizante La azada Bla, bla, bla Juraría que había puesto la azada ahí Pero ya veo que no Así que nada Pues cualquiera Me da igual Una azada Macho Dará lo mismo Dará lo mismo Hombre Venga Para arriba Y a sembrar Bueno y ya por último Antes de irnos Vamos a dejarle aquí el cornmeal Y un poquito más de agua Y así nuestra amiguita se pone ahí a cocinar Que tenemos todavía solo nivel 6 Yo imagino que tendremos que ir ya buscando otra receta Para que la muchacha se ponga a hacer A este lo he puesto a hacer más mierdas de estas de De clay Pero joder Esto me parece a mi que no vamos a avanzar mucho No sé muy bien como O sea nivel 15 Short iron pipe Y cobre Eh mira pues esto se podría ir haciendo Pone nivel 100 En el Vamos a mirarlo Vamos a ver si con esto vamos subiendo de nivel más rápido Y aprovechamos el material que tenemos por ahí Eh Deberíamos tener algo de cobre Si algo hay Y bueno Y short iron pipe Tenemos Deberíamos Bueno Tenemos menos de lo que yo creía La verdad Sinceramente Pensaba que tenía más Por eso mismo Un farmeillo no vendría mal Eh Un farmeo no sería No sería ninguna tontería Vale Pues vamos a ver si funciona A ver Steam pong Revolver grip Pum Y si ya está trabajando Ya lo está haciendo Una Un arma así Rareta Pero Pero guay Y luego Eh A ver Station Cook Station Farmer Station War Station Mechanic Station Mechanic Station Esto hay que hacerlo Esto hay que hacerlo También tío Esto no A ver Hace falta un workbench Un late Un mill Un poquito de todo Hace falta eh Joder Es que ahora que tenemos NPCs y todo Lo podemos hacer ahí Sin problema Y lo colocamos Yo que sé Lo puedo poner aquí en medio Para que tengan acceso A la nevera Todo el mundo Y así no tenemos que Preocuparnos mucho Por nada Coño Mira el cheto pillado Habiendo NPCs y todo No veo el motivo Por el que no Por el que no hacerlo Así que me parece Que vamos a darle caña Venga Pues mill Lo primero Un mill Que forged iron Short iron pipe Y springs Pues venga Vamos a darle caña Esto no creo que haga falta Que enseñemos todo el proceso ¿Verdad? Porque ya sabemos Cómo va Pues venga Comenzamos Ya tenemos todos Los ingredientes necesarios Y de camino Hemos matado también Mira Te he pillado Se murió Bueno se murió Lo maté ¿No? Se murió Es como un eufemismo Se murió Se ha muerto ¿No? Se ha desmayado No No Lo he matado yo Lo he matado ahí A sangre fría Igual que a ti Payaso ¿Me saldrán algunos vaqueros Algún día azules? ¿O no existen? ¿O son una leyenda urbana? Bueno esto que broma es ¿Eh? Bueno Se están quedando conmigo Un poco ¿Verdad? Bueno pues Estación Mecánica Que no tengo ni idea De para lo que sirve Ni nada Tengo todo Excepto El workbench Que le quedan 23 segundos Pero vamos a pillar Ya directamente ¿Dónde está el panochilla? Este que A ver Este creo que se ha suicidado O se ha quedado por ahí ¿No? ¿Dónde está? Bueno yo imagino Que podré usar a este Igualmente Pero Que ha hecho Peck Dice el tío Yo creo que O se ha ido para arriba O yo que sé ¿Dónde está? Se me ha perdido el panochilla No sé dónde está Vamos a dejar El rollo por aquí Anochece Mechanic Station Crafteándose Además se hace Bueno al momento Que está muy bien Oye ¿Dónde está el pano? El tonto este Ah claro Ahora se acuesta El tío Madre mía Que oportuno eres Tío De verdad Hombre yo imagino Que sí Que con este Lo podremos poner Ha sido Súper oportuno Acojonante Acojonante Me parece Bueno pues nada Pues entonces Vamos a cancelar Nuestra Misioncilla Que me había yo impuesto Y nos vamos por ahí Vamos a buscar Vamos a buscar un poco De cachondeo Yo creo que está bien Ya Venga Dejamos por aquí Esta mierdecilla Ya estamos bien alimentados Y todo O sea que No hay nada que hacer La azada A partir de ahora Bueno la vamos a meter aquí Y la comida Y agua Aquí Y me voy O sea Gasolina no tengo Voy a pillar La llave inglesa Y por supuesto El pico Ahí está Y así vamos Consiguiendo gasolina De los coches Que nos vayamos encontrando ¿Vale? Pues nada Te pillo Hostia A ver si Menos mal Ya no se puede atropellar De todas formas Hasta que no pongan La moto nueva De la De la actualización La moto esa Que tiene pinchos Y tal Esa se atropella Pero esta no Esta va tranquilita Bueno pues Vamos a pegarnos Un garbeo O sea Iba a ir a la estación Nuclear Pero ni he pillado La ropa Ni nada Y aparte me da Un poco de canguelo Que es de noche Bueno canguelo Yo que sé Pancarcho Clasmerdeles No tiene miedo ¿Eh? Pancarcho Clasmerdeles Es el hombre sin miedo El Ya sabemos que es sublime Que no necesita No necesita luz del día Ni le da miedo Nada O sea Un puñetero asesino Una cosa impresionante Así que vamos a aprovechar Pillamos Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y donde está la camisa Esa que me hice yo Todo guapa Aquí Bueno yo creo que este Es el set entero ¿No? No faltan botas ¿No? Si aquí están Vale pues ya lo tenemos Está un poco pocho Está un poco tocado Igual Igual podemos reparar Alguna Alguna pieza Aunque vamos a perder Algo de durabilidad No mucha La verdad No mucha Pero bueno Espero que ahora Matando a tantos Militares Como vamos a matar Pues podamos conseguir Más fibra militar Estamos un poco faltitos Bueno amiguetes Por supuesto Esta vez No la vamos a cagar Así que vamos a equiparnos Las cositas A mano Como tiene que ser A mano Porque si no Ya hemos visto lo que pasa Que desaparecen Las piezas Esto es un Simpático bug Que tiene Bueno bien Ni lo veía Ha pegado como 15 hostias Madre feral Madre feral La madre que te parió ¿Quién sería? Joder Madre mía Que principio más nefasto Claro es que he tardado 25 años En ponerme la ropa Que por cierto ¿Qué pasa aquí? Ah vale Gracias Bueno pues ya está Ya llevamos el El set entero Eso sí 28 de vida 28 de vida Un pequeño fallo Un pequeño error Nos despistamos Un segundo Y nos mandan Para el Valhalla Y no quiero yo Ir al Valhalla Todavía Yo soy joven Para eso Bueno No creo que pase nada Porque pancacho Clashmerdeles Es un impresionante Ya lo hemos comentado A ver Estoy pegando por aquí Y sí Efectivamente Aparecen Aparecen zombies A mí lo que me interesa Son los militares No los tontos estos Con el traje Antirradiación Hostia Vaya piña Me ha dado Uff Joder Muy mal Muy mal Ya os digo Si me despisto Estoy muerto Tío Que miedo Ahora tengo Hostia Y como se mueve Ese cualquiera ¿Sabes? Tama Venga Hay que moverse mucho Vale Spawn en soldier A ver A ese le he cortado El rollo un poco ¿Verdad? Coño Lo he desintegrado Un lanzacohete Si se pone la cosa mal Le pego un cohetazo A alguien ¿Eh? 34 de vida Vamos a seguir curándonos Nos han infectado Pero ahora no Evidentemente no me he traído Antibióticos ni nada de eso Así que Hay que adaptarse Vamos a prepararnos Para otra oleada Espero que en esta Tengamos más fortuna Voy a pasar por el marco este Efectivamente funciona Cuidado Hay que moverse mucho Este es que es rápido Este es muy rápido No este El otro El del hacha Hostia Uy 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 Cuidado con esos fallos Tío Bien Vamos a por este Aunque esté topillado Mira el nota colega Ahora cuando menos Me lo espere Mira, mira Viene otro Uff Bien Oh 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 Que cerca ha estado eso Madre mía Y me da unas babuchas Tío No te quejes No te quejes No pasa nada O sea Es que lo estoy pasando muy mal Para que me suelte unas babuchas De mierda O sea Es que es para flipar Cojones No pasa nada Eh Bueno El farmeo no está yendo muy bien También te lo digo Pero Cuántos coches hay aquí Esto también ya de camino Los desmontaré todos Eh Vamos a hacer otra pasadita ¿O qué? Bueno Eso no No lo ha sentado muy bien ¿Eh? Madre mía ¿Qué hago yo con tantas Hachas Apectosas? Que encima Ni se venden bien Ni nada A 400 500 pavos Bueno Reparadas igual dan más Lo que pasa que se Se arreglan con acero El daño a entidades Es lamentable Pero el daño a bloques Me parece que Joder Es muy salvaje El daño a bloques No me había fijado yo en esto 120 O sea que para talar Creo que es mejor Mucho mejor Vale Me voy a meter otro vendaje Vamos a hacer otra pasadita No sale nadie Hola Bueno parece que el spawn infinito De militares Tiene su Tiene su cooldown Tiene su límite No es tan ilimitado Por no decir No es ilimitado O sea puede que sea ilimitado Pero Tiene un cooldown Tiene Tiene que descansar Para seguir produciendo Pues Pues es lo que hay Vale 87 de salud Estoy por ir a la moto Y dejar unas cuantas mierdas De estas Porque desmontar Todos esos coches Va a ser una cantidad De material Muy 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 seria Y además Con tanta hacha No se muy bien A donde vamos a ir Con tanta hacha Pero bueno Debe tú Unas babuchas En serio Lo de las babuchas Eso me ha llegado al alma Eh O sea que me de unas babuchitas De estas De calentitas Para el invierno Hombre por favor Eh Que yo soy pancacho Que las merderes Que yo con poca cosa Con poca cosa Me conformo Y voy bien Ahí mira Ya están saliendo Un montón Además Espero que la onda Le haya dado Algunos A veces que no Pero ahí hemos hecho Un pleno Bueno Un casi pleno Se ha librado este Ven aquí Que ha sobrevivido El misilazo Tú Un yo-yo Eh El soldado Con un yo-yo Claro Es de los años 80 El tío Es tan ochentero Que el tío Va con un yo-yo encima Eh Un yo-yo O sea Por favor Eso A ver Piezas de lanzacohetes Otro payaso Que viene aquí Con su movimiento Este espasmódico Y repugnante Tanto así que Vamos a intentar Agruparlos Aquí a nuestros amiguetes Y ¡Bum! He fallado Este no está muerto ¿Verdad? ¿O sí? Sí Está muerto Pero no se había enterado El pobre Ni se ha enterado Estaba ahí Haciendo sus mierdas Oye Pues sí que podemos sacar Cositas de aquí Ya solamente Con los misiles Que me ha salido Va mereciendo la pena Espero que me salgan más Y así no Uy Y así no tenemos que currarnos Quítate No tenemos que currarnos Nada más Coño madre mía Desintegrado Hostia Que vino Un otro pillado Y otro Toma Joder Me ha hecho que bien Me lo voy a pasar Nada La pena es que nos estamos Quedando ya Sin munición Evidentemente Bueno Ya está a punto de amanecer Voy con el inventario Petado Eso sí Hombre Hemos pillado alguna cosilla Así más o menos buena Pero nada de lo que No sé Nada que me haga saltar De la silla De uuuh No De momento nada O sea Ya sabéis Alguna mirilla molona Algún arma Una M-Tar Se me ha olvidado Lo de la Browning Bueno Ahora como tenemos que ir A la base A soltar Vamos a echar un vistazo Porque como podamos montar La Browning Va a estar muy divertido La pondremos por algún sitio Así estratégico Lo que pasa es que Claro No podemos ponerla Por ningún lado Que llegue a las cuatro partes De la base Por desgracia Tenemos que elegir Un sitio Y ponerla Es un arma Que va montada en un Bueno No la puedo hacer De todas formas Coño Si no tengo Ni el taladro militar Ni el trípode O sea No tengo nada que mirar Cállate Bueno ya estamos en la base Quería ponerle el silenciador Pero no se puede No podemos acoplar el silenciador Este silenciador Creo que sería Por ejemplo Para el AK Yo creo que sí Vamos a ver Tenemos dos AK Este es el mejor Esto es por probar No es que vayamos a usar el AK Mucho Pero bueno El silenciador ahí está Ah no Esto solo me deja poner Flashlight Entonces son los rifles Automáticos Del mod El AK no Con el AK no se puede hacer nada Pues nada Así será Bueno Voy a soltar aquí Todo lo posible Incluso mi armadura Porque ahora no la vamos a usar Y el casco de minero también Todo fuera Eso va todo fuera Y mira otro chaquetón Que me ha salido ahí Impresionante También Claro Bueno Vamos guardando Y vamos otra vez Me voy otra vez A la base A la central nuclear Perdón Pues venga Antes de irnos Vamos a intentar Poner la estación Me acabo de dar cuenta Lo que ha pasado Con el NPC de antes Le dije que me siguiera ¿No? Bueno Yo que sé Vamos a Pero que ni puta idea Venga Vamos a Por el señor De la A ver A por este mismo Le digo que me siga Follow me Espero que no se pierda Y que no haga nada raro Y si Ya me deja poner esto O sea de puta madre Vamos a dejar Vamos a dejar un huequecito Aquí Lo voy a dejar Un poquito así Hacia la Izquierda Hay un bloque De separación Creo ¿No? Ahí ¿Vale? Mientras podamos acceder A todos No hay ningún problema ¿Qué puedes hacer tú Por mí? Querido amigo Mira el generador Pequeñito El generador pequeño Ahora ya A estas alturas Ya me da igual Air acondicionado Springs No sé qué Bueno no es que Se puedan hacer Hostia esto si mola Bullet casing pack Eso si no me deja Ahora mismo Ah claro Esto está ya de más nivel De la cuenta Podemos hacer springs Podemos hacer hunting rifle parts De nivel 100 8 ¿Verdad? Pero bueno algo Algo habrá que hacer Algo habrá que dejarle Ahí al tío Que por cierto Claro La caja con las mierdas Está un poco lejos Mira Steampunk Revolver grip Esto sigue poniendo Nivel 15 No tengo ni puta idea De si esto significa Es que no sé Ya me está volviendo Un poco loco Me está volviendo Un poco loco Y nada Nos hemos quedado Sin material Evidentemente El tío ha hecho Ahí varios grips De estos de mierda Que encima se venden Baratísimos Que es muy lamentable Todo Y luego este otro Pues aquí está Muerto risa No sé muy bien Qué hacer En principio Podríamos pillar todo Desde aquí No puedo coger El Ah mira Aquí está El colega este Vete de aquí Tú Fuera de aquí Fuera ven Ese va para la nevera Ese me lo conozco yo Venga para afuera Hombre Coño Que es una puerta Que no es tan difícil Tío Madre mía De mi vida Gracias Gracias Bueno a ver Qué leche hago ahora Con todas estas porquerías Que tenemos aquí Que de verdad Que no Que con esto No vamos a ningún lado Pero nada Quiero dejar a ese muchacho Trabajando Por lo menos No Quiero que haga Alguna cosita Por la vida Vamos a coger el bloque Otra vez Está tomado el tiempo Pero bueno Bien Bien Y simplemente Vamos a recoger la caja Y la vamos a poner En otra parte Para que esté Accesible Por todo el mundo Eh No No voy a recoger la caja Pues nada Amiguetes Vamos a colocar Una nueva caja aquí Para que esté Accesible Para ambos NPCs Aunque está aquí Un poco en medio Me da igual Le metemos Estas mierdas Que teníamos aquí Y macho El rollo es ahora Que crafteamos Porque esto va a ser ahora Un gasto de material Muy importante Eh Como podéis ver Tenemos nivel 0 O sea que sí Que lo que pone arriba Es el nivel Nivel 15 No sé Sinceramente no sé Bueno por ejemplo La luz fluorescente No la sabe hacer Por lo que veo ¿No? Pero la luz industrial Sí Aunque no me vienen Ni los ingredientes Pero bueno Los ingredientes Los puedo mirar yo Y ya está Supongo ¿No? Yo que sé Metal frame Pues nada Vamos a hacer metal frames Aunque es un gasto De forged iron Importante Pero bueno Algo Algo tendré que hacer Y a este muchacho ¿Qué lo pongo a hacer? Es que no sé Ahora mismo no puedo Ni abrir la estación A ver Que es lo más Así Springs Bueno springs Tendríamos que gastar Acero Que eso duele un poco Vamos a bajar A A seguir con el tema Del acero Que lo tenemos ahí Lo tenemos un poco De lado Y además acero No Pues no tenemos nada Creo ¿No? Ah sí 154 154 Bueno Lo que sí hemos dejado Crasteando abajo Es más Forged iron O sea Esto va a estar bien Pues nada Metemos aquí el material Y ya este chaval Debería empezar a currar también Efectivamente Ahí está Mira el tío Como currar Maravilloso Ya tenemos 3 NPCs Trabajando La cosa Solo acaba de empezar Dejamos el vídeo por aquí Pero mañana volvemos A la central nuclear Vamos a intentar Pillar luta a tope También me tendré que cargar A los tontos Que están gritando aquí abajo Poner las torretas Trampas Mierdas Mil cosas que hay que hacer Que estoy ahí Llevamos 15 años A ver si ya Hombre Por favor Pues nada amiguetes Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Y poquito más Como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Feliz jueves Y nos vemos Hasta luego